Gracias a todas las personas en el estudio, en esta elección 2020, esta transmisión especial que el grupo de menor ha preparado para ustedes. En esta ocasión, el último encuentro en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde a esta hora del día todo ha transcurrido con total normalidad. Aquí en este Palacio de Justicia hay instalados cinco colegios electorales, cinco mesas individuales, por ejemplo, esta mesa, la sesión del 7-9, tiene un total de 430 votantes. Y hasta esta hora del día, ya en total de 120 personas han llegado a este centro para ejercer su derecho al voto. Para comenzar más detalladamente sobre esto, vamos a comenzar con Cristiano Rodríguez, presidente del colegio de abogados de esa sesión actual. Buen día, Tania. Buen día. Estamos en vivo para Telenor. ¿Cómo han transcurrido todas las votaciones? ¿Cómo ha sido el proceso acá? Aquí los votantes están surgiendo para regular, para poder haber conflictos. Y entendemos que en este recinto electoral todo va a pasar con normalidad. Y vemos ya que Milánis Núñez va a ser la próxima alcaldesa de San Francisco de Madrid. Bien, escucharon las declaraciones del presidente del colegio de abogados de esta sección actual. Repetimos, todo transcurre con normalidad en este Palacio de Justicia de San Francisco de Madrid. Donde, en esta mesa que estamos colocados ahora, en este colegio electoral, de un total de 432 personas, ya 120 han ejercido este derecho. Bueno, nosotros estaremos a la expectativa de todo lo que pueda pasar y al fin de mantenerlo bien informado es todo lo que tengo por el momento. Y retorno con ustedes nuevamente al estudio.